Hoy es Día de Clásico, Barça y Real Madrid se enfrentan en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y hemos venido a preguntar al Camp Nou, a los aficionados, si creen que debe jugar Leo Messi o debería descansar debido al calendario exigente que se le viene al Barça. En el mes de unos días en que Leo Messi va arrastrando molestias, ¿crees que debería jugar hoy o debería descansar? Yo creo que contra el Real Madrid es un partido tan importante que necesitamos a todos los mejores. Messi tiene que estar en el campo. ¿De titular o en la segunda parte? Titular, de inicio. ¿Y un resultado para el Clásico? De tres goles para adelante es lo mejor que puede pasar. 3-0, 3-1. 3-0, 3-0, 4-0, 5-0, lo que se pueda marcar al Real Madrid mientras se gana el Real Madrid. Personalmente pienso que debería de jugar y luego ya tendrá tiempo de descansar, pero hoy es el partido vital y Messi tiene que jugar sí o sí. Si no jugara, ¿quién crees que debería ocupar su lugar? Hombre, si no jugara, yo creo que el Barça jugaría con 4-4-2 y arriba estaría Luis Suárez y Boateng. ¿Y un resultado para el Clásico? 4-1. Yo creo que salga en la segunda parte, al menos, como responsivo. Si no jugara, ¿quién crees que debería ocupar su lugar? Hombre, yo jugaría en 4-4-2, con Artur, Arturo Vidal, Rakitic y Busquets. Y luego ya, pues, Suárez y Coutinho mismamente. ¿Y un resultado para el Clásico? 5-0. 5-0 fácil. Yo pienso que debería entrar de suplente, por si es necesario, quizás metan unos cuantos goles, pero hay partidos más importantes, yo creo que la Champions es la prioridad para nosotros como fans. De todos modos, yo creo que él no va a querer faltarse a un partido tan importante. De suplente para mí estaría perfecto. ¿Y quién crees que debería ocupar su lugar de titular, entonces? Creo que tendríamos que probar un 4-4-2, quizás. No sé, eso lo dejo a Valverde. Arturo Vidal, Artur... Eso, tener un medio campo más. Quizás yo preferiría que entre Artur, que ya estaba demostrando buenas cosas estos últimos partidos. ¿Y un resultado para el Clásico? Yo me voy por un 3-1. Obvio, gana el Barça. Pues creo que Messi debería jugar, pero no todo el partido. Siendo un poco conservador, creo que no está del todo bien, por lo que han dicho las informaciones. Por lo tanto, creo que una segunda parte, si tenemos problemas, me estaría bien, unos minutos, unos 20, unos 30. Y por lo que hace mi porra, yo creo que será un 3-2. Porque no veo que el equipo esté totalmente rodado. Y ya que Messi y Dembélé llegan tocados, por lo tanto, yo creo que el Madrid va a marcar seguro. Y una victoria por 3-2 sería un buen resultado para ir hacia Madrid. Evidentemente, con Leo Messi, creo que el riesgo que hay que correr es cero. Y mi porra para hoy es un 2-0. Pues yo creo que sí, que Messi tendría que jugar porque es el jugador más decisivo. Lo que pasa es que tendrá que ver sus sensaciones. ¿Cómo está? Si él está bien, yo creo que sí, que tendría que jugar. Porque, insisto, es un jugador que marca. No vamos a descubrir nada las diferencias. Y por lo que hace a la porra, yo creo que el Real Madrid algún gol marcará. Por tanto, la eliminatoria quedará abierta. Yo apuesto por un 3-1 favorable al Barça. Es un clásico y creo que Messi tiene que jugar. Y yo creo que el Barça ganará por 3-0.